saludos nosotros somos la familia saludos saludos mi gente como están muy buen día desde aquí saludando desde la república dominicana sosua mi gente ya ustedes saben toda la transmisión va a ser de aquí para adelante este hoy estamos aquí con la familia vinimos a un restaurante ahora vamos a desayunar si dios quiere y la vieja permite vamos a seguir disfrutando y a la misma vez compartiendo con todos ustedes nuestros vídeos y esperamos que les guste todo lo que le vamos a mostrar de nuestras vacaciones y muchas cosas bonitas de aquí de nuestro país la república dominicana bueno mi gente llegaron las bebidas ya ustedes saben limonada frizada para mí no es que esto es bueno mi gente eliminada frizada por esto es puro limón república dominicana y melvin ya te saben ahí activo como siempre te lo ven ya te saben jugando juegos y yo me voy a comer un mando con salami huevo y queso ya que limón se fue dominicana mente se fue hoy representando representando la bandera tricolor rd yo le voy a decir la verdad yo fui al gimnasio hoy yo esta mañana me comí 12 huevos con un poquito de fruta y un poquito de ensalada pero ya como ya yo fui al gimnasio y le metí duro a estos músculos ahora me voy a meter un filete de salmón recuerden si el premio de los 150 dólares está pendiente para el 30 de septiembre eso es 100 dólares para el suscriptor que refiere a más personas suscribirse a nuestro canal la familia recio y 50 dólares para todos los suscriptores y recuerden que nosotros la familia recio siempre estamos proyectando las cosas decente y vídeos bonitos y bueno para todos ustedes cero cosa fea y cero vulgaridad sólo bueno estamos en un país bien caliente la temperatura no está tan caliente pero está tan caliente esto con que se da un poco de tal cuando te vaya al restaurante ordínese la limonada porque se la den frizada eso como si usted estuviera tomando tomándose una piragua un frío frío o algo así quiero mandarles unos saluditos especiales desde aquí afuera desde la tierra de quisqueya la bella a unos suscriptores fuera de aquí de la república dominicana un saludo allá en ecuador al amigo carlos ortega saludos a jimmy ramos saludo para luis angulo saludo para santos un saludo para aprende con edén en venezuela saludo para fani la catrachita saludo para todos y déjenme saber en los comentarios cuál es más yo sé que le tengo que mandar los saludos pero recuerden que los saludos debajo de los comentarios así que ya ustedes saben cuídense mucho mi gente bueno aquí llegaron unos de los desayunos adelantados mando vigente salud para todos ustedes que le gustan el mando yo creo que eso es que es lo que estos huevos salami y un salado de bonito y ahí ese es el famoso mangú dominicano ese plátano manado abuelo con mantequilla y un poquito de cebolla y aquí está melvin melvin se pidió un desayuno americano ahí eso es papas como es papas salteadas papas fritas salteadas con huevos con huevos salchicha y un poquito de fruta y ustedes saben el matatán como siempre me está un filete de salmón con un poquito de arroz típico dominicano un poquito de vegetales y un poquito de avisión así que vamos a darle las gracias a dios pero deje la no de la virtud de que podamos seguir disfrutando en familia estamos en paraíso miren los pescados allá está el hotel está aquí en Sosua Sosua del Batei